Buenos días compañeros en la capital de la república, antes que todo dándole gracias a nuestro Padre Celestial por una oportunidad más de vida y felicitándoles a ustedes, hay fiesta en casa, hay fiesta en Siguatepeque también por la entrega de ese galardón Pablo Gerardo Matamoros a nuestros compañeros de esta gran familia de HCH Televisión Digital. Y bueno, pasamos a lo siguiente noticias, en horas de la medianoche y madrugada pues nos trasladamos a la comunidad Las Casitas Siguatepeque donde lamentablemente pues una persona que estuvo en condición de abandono interno varios días en el hospital Santa Teresa de Comayagua se hizo el llamado a los familiares que se presentaran porque esta persona estaba en estado crítico, logró recuperarse, salió de alta y se vino para Siguatepeque y lamentablemente pues ayer personas que le daban alimentos y estaban pendientes de él lo encontraron sin vida en el interior de su vivienda. Las causas de muerte según los médicos forenses que se hicieron presentes al lugar, muerte indeterminada. La sacaron del lugar, lo trasladaron en el vehículo del Ministerio Público a las instalaciones al barrio El Carmen y pues me imagino que sería llevado también a la morgue para autopsia y así determinar las causas exactas de su muerte. Esta persona respondía en vida al nombre de Juan Aníbal Villanueva Rodríguez. Les repito, Juan Aníbal Villanueva Rodríguez de aproximadamente 65 a 70 años de edad. Así que este es el informe que tenemos a esta hora completamente en vivo y en directo desde la ciudad de Siguatepeque. Si no hay consultas, retornamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Muchas gracias.